Y el venezolano Gustavo Dudamel recibió un título honorífico de parte de la Universidad de Harvard. Esto y más nos lo comenta nuestro compañero Jorge Riveros. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibió un título honorífico de la Universidad de Harvard. Así lo anunció en su cuenta en la red social ex y como era de esperarse, dijo estar emocionado por el reconocimiento y que de niño jamás pensó ser homenajeado por la que catalogó como una extraordinaria institución académica. Por su parte, Harvard dijo que le honró por ser un defensor de la música y por su gran trayectoria internacional. Recordemos que el director venezolano fue nombrado una de las personas más influyentes de la revista Time en el 2019. Además, ha recibido, entre otros, honores como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España. Cambio de tema y les cuento que Chris Hemsworth ya tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama. Este jueves, el actor australiano de 40 años de edad fue homenajeado con una placa con su nombre en el popular boulevard de Hollywood. Acompañado por su esposa e hijos, el actor que dio vida a Thor reveló su estrella, la número 2781, en la ceremonia a la que también asistieron actores como Robert Downey Jr. y Anya Taylor-Joy. En su discurso, Hemsworth dedicó su agradecimiento especial a su esposa, quien, según dijo, dejó de lado sus sueños para apoyarlo. Y ya para terminar, les cuento que una reciente entrevista de CBS News con Nick Jonas reveló datos importantes sobre su rutina de cuidado personal para manejar su diabetes tipo 1, una condición con la que fue diagnosticado a los 13 años. El cantante resaltó que no solo se centra en su salud física, sino que también ha comenzado a prestar más atención a su bienestar mental. Y es que además de monitorear constantemente sus niveles de glucosa y de seguir una alimentación balanceada, el artista indicó que está más atento al control de sus emociones, pues encontró una conexión directa entre tener alto los niveles de azúcar y los síntomas de sentirse irritable y frustrado. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y ahora le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez, que tiene información deportiva. Francisco, ¿cómo estás? El recorrido deportivo, esta vez fuera del estudio, no estamos en el Low and Depot Park, pero sí estamos ya en las cercanías a lo que será la Enigma Cup este fin de semana, donde ya hemos repasado en varias ocasiones, más de 4.000 niños, 250 equipos estarán presentes a partir de este fin de semana en la ciudad de Weston. No obstante, vamos a destacar también la noticia o lo que ha dado vuelta al mundo en el mundo deportivo el día de hoy, y es la despedida de Xavi Hernández como director técnico del Fútbol Club Barcelona. Se esperaba que no fuese así, se esperaba que durase un poco más, pero termina siendo la despedida del director técnico del Fútbol Club Barcelona, y ahí justamente en la publicación donde él se despide del club, del Fútbol Club Barcelona, que además no ha sido solo importante para él en su carrera como técnico, sino también importantísimo en su carrera como futbolista, y ahí lo vemos justamente en parte de esa etapa como director técnico, donde consiguió una liga y también una supercopa de los trofeos que consiguió el director técnico Xavi Hernández. Esa es parte entonces de esa declaración, de ese mensaje que dio en sus redes sociales. El día de hoy Xavi Hernández, luego de que en una publicación además se mostrara ya, dándole las gracias del equipo culé al director técnico Xavi Hernández. Cabe acortar, ya ha salido una información donde Fabricio Romano, un especialista también en este tipo de datos, ha publicado en su cuenta en Instagram quién puede ser el posible sucesor, o quién sería el sucesor de Xavi después de este domingo, porque estará, recordemos, hasta el próximo domingo Xavi Hernández como técnico. Ahí está la información, justamente Hans Flick será el director, técnico del Fútbol Club Barcelona con experiencia en el Bayern y con larga trayectoria como director técnico, y se prevé que ya tenga pues contrato hasta junio de 2026, en el que estaría pues supliendo a Xavi Hernández este puesto. Ha tenido el Barcelona unas jornadas o unos años un tanto tambaleantes en cuanto a la dirigencia, y buscan evidentemente el equipo culé conseguir el rumbo, pero creo que ha sido parte también de la cabeza con Laporta y todo ese tren dirigencial del equipo del Barcelona, quien ha sido quizás lo que ha marcado ese mal camino, en este caso para el conjunto culé. Pendientes también en la NBA en esta jornada, porque Minnesota busca defender la casa en ese segundo juego de la serie entre los Mavericks de Dallas, que lograron llevarse sorpresivamente ese primer encuentro con una actuación espectacular de Luka Doncic, quien logró sumar más de 30 unidades y llevar a su equipo a ese primer triunfo. Pendientes esta noche a partir de las 8 y 30 de la noche, ese juego de la NBA, y pendientes este fin de semana en nuestra cobertura también de la Enigma Cup desde la ciudad de Weston, acá en Miami. Con esto cierro los deportes y vuelvo contigo, Jessica, al estudio. Gracias, Francisco. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Comienzo con Jorge Rodríguez, quien censuró a unos de sus diputados por haber defendido a las mujeres de Irán, víctimas de violaciones de derechos humanos en ese país, también dominado por un régimen. Diosdado Cabello, justo al día siguiente que su amigo Jorge hace semejante ridículo, va y acusa al candidato de la unidad de Edmundo González Urrutia de misoginia. ¿Aló? Las incongruencias del chavismo. Y Delcy Rodríguez, hablando de desdolarizar la economía para disminuir el impacto de la inflación. Ya va, Delcy. ¿Quiénes provocaron una dolarización de facto en el país? ¿En manos de quién está la economía? No desde hace cinco años, sino desde hace más de 20. Peor. ¿Quiénes instauraron un control cambiario? ¿De qué estás hablando? Con esto me despido. Chao, chao. Yo voy a solicitar por groseras, por inoportunas, por inadecuadas. ¿De qué te ríes? Por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida de un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gagos. Que el candidato de los apellidos, el candidato de las sanciones, del bloqueo, de las invasiones, a él no le gustan las mujeres. Dijo que la mujer no tenía la valía para ocupar cargos de responsabilidad. Que eso era un invento del chavismo, darle responsabilidad a las mujeres. Pero le voy a decir algo. También dijo que los pueblos originarios, los indígenas, no tienen derechos de ningún tipo. Lo dijo. ¿Qué ganamos todo? Porque si nosotros desdolarizamos, obviamente vas a tener tu política monetaria, vas a tener mayor facilidad para tu política crediticia, que es algo que piden ustedes mucho, financiamiento para la producción y vas a tener control. No vas a tener ese desfase. Ni vas a tener impacto en inflación. Entonces, esta discusión hay que darla, pero la damos con gusto. Porque lo importante es que hemos sabido cómo encontrar un camino que nos beneficie a todos. a todos. Gracias por ver el video.